Los Raiders mandan a la banca Derek Carr y lo sentencian. Todo indica que será el fin de su carrera con los de negro y plata. Indicando que lo van a cambiar o lo van a dar de baja al término de la temporada. El fracaso de los Raiders es total. La única pregunta que queda es, ¿qué grado de responsabilidad tiene en esto el coach Josh McDaniels? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y muchas, muchas gracias por el favor de su atención en este cierre de año. Y muy inminente arranque de playoff de la NFL, aunque nos faltan un par de jornadas. A ver amigos, los Raiders son la nota. Adiós a Derek Carr. Lo mandan a la banca para los dos partidos finales. Los Raiders tienen remotas, escasas, minúsculas posibilidades de playoff. Pero la derrota ante los Steelers, en la que Derek Carr lanzó tres intercepciones, es el punto final para que el equipo, liderado por el coach Josh McDaniels, lo mande a la banca. Y deje claro que van a cambiar el proyecto. Derek Carr no será más el quarterback de los Raiders. Amigos, es una nota de escándalo. Yo lo primero que le digo es, si usted me hace el favor de escucharme regularmente en mi podcast, recordará que yo soy defensor de que a un quarterback se le lee, a un quarterback y a cualquier posición en este bendito deporte del fútbol americano o cualquier otro, a un atleta lo leemos por sus números. Y los números de Derek Carr lo sentencian. No hay forma, no hay manera de meter las manos por Derek Carr y tratar de salvarlo. El quarterback no va a ningún lado. A ver, amigos, empecemos por dos detalles bien simples. Hoy, Derek Carr es el quarterback más interceptado de la NFL. Punto. ¿Cuánto vale eso? Es una película de terror. ¿Qué gana un quarterback que es el peor interceptado de la NFL? Segundo dato, su rating, que es 86.3, es su peor rating desde la temporada de novato, de ese tamaño. Amigos, los Raiders han indicado que el suplente Jared Statham será el quarterback los dos partidos que restan de la temporada regular. Esto hace sentido porque Jared Statham fue reclutado por los Pats de Nueva Inglaterra con Josh McDaniels como coordinador ofensivo. Jared Statham trabajó con Josh McDaniels dos años en Nueva Inglaterra y este tercer año en los Raiders. Jared Statham ya conoce el sistema, conoce de qué se trata y probablemente, probablemente, tenga mejores lecturas o tal vez incluso hasta mejor ejecución que Derek Carr, quien a lo largo de este año demostró no dominar el sistema. El partido con los Steelers fue el punto final. Derek Carr jugó patético. No solo lanzó tres intercepciones, tuvo constantemente malas lecturas y malas ejecuciones. A ver, el último pase, la tercera intercepción, cuando ya perdían el partido e intentaban desesperados mover una ofensiva de dos minutos para ganar el juego, Derek Carr tiene en una trayectoria de poste a Hunter Renfro, lo tiene abierto, pero lo tiene abierto por dos o tres yardas y lanza un pase terrible que acaba siendo su tercera intercepción del partido. Lo de Derek Carr no es defendible. Yo reconozco que siempre he dicho que soy fan de Derek Carr y lo defiendo. A ver, amigos, Derek Carr el año pasado lanzó 55 mil yardas y 35 pases de touchdown. Eso en la NFL vale mucho. Hoy, de pronto, es un coreback que lo ejecuta. Aquí habrá que entender cuánto es Derek Carr, cuánto es el nuevo sistema y cuánto es Josh McDaniels. Miren, antes de ir a más detalle en la evaluación de esto, yo le hago una pregunta que trataré de desarrollar durante el contenido de mi podcast. ¿Quién juzga a Josh McDaniels? ¿Y qué grado de responsabilidad tiene Josh McDaniels en esto? Un coach que ha demostrado con claridad ser profundamente incapaz de dirigir un equipo. Si usted no lo sabe, Josh McDaniels dirigió a los Broncos. Bueno, Josh McDaniels ha sido por 15 años el coordinador ofensivo de Tom Brady. Ganó los Super Bowls y estuvo a su lado en los momentos más importantes. El Super Bowl sobre Seattle, milagroso. El Super Bowl sobre Atlanta, cuando regresan de 28 a 3. El Super Bowl sobre Rams los manejó Josh McDaniels con la ofensiva y Tom Brady. Pero antes fue coach de Denver, porque tuvo una primera estadía en los pads, Josh McDaniels, a principio de esta década. Y se fue como coach de Denver. Y en dos años tuvo récords de 8-8 y luego 3-9. Lo corrieron en la segunda temporada que ni siquiera terminó. Si usted suma la segunda temporada de Josh McDaniels en Denver y esta con los Raiders, en esas dos campañas, McDaniels tiene 9 ganados, 18 perdidos. Ese es su récord. En las tres temporadas que ha dirigido, nunca ha superado el 40% de triunfos. En su año de novato con Denver, ganó el 39.5% de partidos. En el segundo año, ganó el 39%. Y este año el 40%. Ni siquiera es capaz, ni siquiera es capaz de tener un récord arriba del 40%. Es un coach profundamente incapaz. Y yo creo que los números de Denver, ligado a lo que estamos viendo en los Raiders, demuestra, en mi opinión, con claridad, que este cuate no va a ningún lado. Como coach, no creo que sirva para nada. Sin embargo, la franquicia apuesta por él. Y Derek Carr, el coreback que firmó hace tan solo unos meses, al inicio de esta temporada, un contrato de tres años y 121.5 millones de dólares, podrá ser o cortado o cambiado. Los Raiders van a intentar cambiarlo. Yo creo que la decisión de cortarlo, de mandarlo a la banca hoy, es para generar en el mercado del NFL la evaluación de quién se interesa y cuánto ofrecen. A ver si acabando la temporada se puede generar un cambio. Pero si nadie se interesa por Derek Carr, los Raiders van a tener que cortarlo. Porque los Raiders tienen tres días acabado el Super Bowl para definir si lo cortan o se lo quedan. Si Derek Carr dura más de tres días después del Super Bowl, se queda en el equipo y el resto de su contrato es garantizado. Si lo cortan, se acabó la historia. Y lo único que le contaría a los Raiders del contrato de Derek Carr, fíjese cómo son las cosas. De un contrato de 121.5 millones de dólares, lo único que le contaría a Raiders en la próxima temporada, si lo cortan antes de tres días concluido el Super Bowl, lo único que les costaría dentro de la nómina es 5.625.000 dólares. Increíble, ¿no? Entonces, esa decisión de cortarlo o no, tiene que tomarse una vez y se sabe si hay interés de un equipo o no. Los Raiders van a intentar cambiarlo para recibir algo de pago a cambio. Es obvio, pero esto tendrá que conocerse en su momento. Amigos, así está el escenario y es un escenario catastrófico. Los Raiders, otra vez, están en medio de un escándalo. Y miren, amigos, les repito, yo entiendo que los números de Derek Carr no lo salvan. O sea, claramente Derek Carr es un coreback terrible. A ver, ¿saben qué posición se encuentra hoy dentro de la lista de corebacks de la NFL? Derek Carr es el coreback 36. 36. 60% de pases completos. Su rating, que es la cifra que más vale en la NFL, porque es la evaluación de todas sus estadísticas, es de 86 puntos. A ver, el rating de 86 puntos de Derek Carr es de lo peor que tiene la NFL. Pero por mucho, a ver, nada más doy unos datos. Jimmy Garopolo se fue a la banca, bueno, lesionado, con 103 puntos de rating. Doug Prescott tiene 97 puntos. Daniel Jones, de los New York Giants, trae 90 puntos de rating. Mike White, el coreback de los Jets, trae 85 puntos de rating. Ok, Lamar Jackson en un mal año 91. Ryan Tannehill, el coreback de Tennessee, que no pasa nada, 94 de rating. Por Dios, bueno, los números de Derek Carr son peores que la mayoría de los corebacks de la NFL. Realmente, Derek Carr ha jugado una temporada patética. Pero usted dirá, tú lo defiendes mucho, Garay. A ver, yo lo defiendo por una sencilla razón. El Derek Carr histórico ha sido un Derek Carr altamente competente. A ver, amigos, aquí tengo los números de todos los tiempos de Derek Carr. Nada más le voy a dar el balance touchdowns-intercepciones en toda su carrera. Año de novato, 21 touchdowns, 12 intercepciones. Segundo año, 32 y 13. Tercero, 28 y 6. 22 y 13. 19 y 10. 21 y 8. 27 y 9. 23 y 14. Amigos, Derek Carr siempre entrega buenos números. Le digo, el año pasado, Derek Carr, le digo que lanzó 5,000 yardas. Bueno, fue un poco menos. 4,804. Con un balance touchdowns-intercepciones de 23 y 14. Este año trae 24 y 14. Es prácticamente lo mismo, ¿ok? Donde está la gran diferencia, pues es en el yardaje. Este año trae 3,500 yardas, que son 1,300 menos que el año pasado. Claro, con dos juegos de menos, pero es una diferencia considerable. Amigos, Derek Carr ha sido consistentemente un coreback rentable. Pero los Raiders se cansaron. Y mire, el partido de Pittsburgh, que yo lo platiqué y lo analicé con usted, fue realmente vergonzoso. O sea, lo que Derek Carr jugó contra Pittsburgh el domingo pasado, o sábado pasado, perdón, fue terrible. A ver, le recuerdo un dato que le di en su momento. Derek Carr ante Pittsburgh. Pases de más de 10 yardas aire. Un completo de 8 lanzados. Pases de más de 10 yardas. 1 de 8, con una intercepción. 1 de 8, 0 touchdowns, una intercepción. No manches tu vida. Si eso no es malo, dígame usted qué es, qué es. Ahora, amigos, también los Raiders hacen esta ecuación porque empiezan a preparar el año entrante. A ver, hoy los Raiders están posicionados respetablemente para la próxima campaña en el tema de tope salarial. Los Raiders, de acuerdo a los números que yo puedo acceder, los Raiders hoy tienen, tendrán disponible en la agencia libre del NFL, 34 millones 359 mil dólares. Que es una buena lana. No es mala, no es el súper dinero, pero es buen billete. Y si cortan a Derek Carr, habrá mucho más de billete. Yo creo que Derek Carr, de acuerdo, miren, siempre les digo que el tema del tope salarial es un tema de actuarios. Esto lo conocen financieros, actuarios. Realmente es un número matemático bien complicado. Yo no me gusta hablar mucho de ello porque no lo conozco en su totalidad. Sin embargo, lo que les quiero decir es que en mis estimaciones, Derek Carr le va a liberar a los Raiders 34 millones 875 mil dólares, según lo que yo tengo estimado. Sería el golpe de Derek Carr la temporada entrante si juega con los Raiders. Si la estimación de que solo Raiders absorbe 5 millones 600, bueno, se los quitamos a 34 800 y el impacto que libera a los Raiders sería de 29 millones. Más los 34 que tienen, oye, los Raiders tendrían 63 millones la temporada entrante. Es muy buena lana para contratar tres jugadores de impacto inmediato. El tema será el coreback. Pero miren, amigos, los Raiders están tratando de evaluar si Jared Steedham funciona o no. Obviamente, Josh McDaniels es fan de Jared Steedham. Les repito, porque Josh McDaniels lo reclutó junto con Bill Belich y que todo el equipo de los Pats hace cuatro años. Lo tuvo en Nueva Inglaterra, lo entrenó tres años. Si alguien sabe los alcances de Jared Steedham es Josh McDaniels y por eso le quiere dar una prueba. Cuando Jared Steedham no jugó más con los Pats y se fue Tom Brady, también se fue Jared Steedham y luego llegó Cam Newton. Yo les dije siempre, porque Jared Steedham compitió con Cam Newton en los Pats. Yo les dije siempre, Jared Steedham merece una oportunidad real y yo creo que no se la dieron. Era mi opinión y sigo sintiendo que en los Pats, Jared Steedham no tuvo una verdadera opinión. Bueno, parece que aquí la va a tener. Van a ser dos partidos de temporada regular con semana completa de entrenamiento y con la convicción de Josh McDaniels. Ok, pero a ver, amigos, ese es el escenario de Derek Carr. Ahora, ¿a quién le puede interesar Derek Carr? Les recuerdo que en la agencia libre van a estar disponible Tom Brady, Lamar Jackson, Jimmy Garoppolo y ahora Derek Carr. Es un grupo de corebacks bien interesantes. Aquí el tema es, ¿a quién le puede interesar Derek Carr y qué van a buscar los Raiders? Yo, mire, si Jared Steedham pinta o no, no puede ser el proyecto de la próxima temporada. Los Raiders tienen que ir por otro coreback. La pregunta es, ¿quién? Y si Josh McDaniels es el coreback, el coach correcto para buscarlo. Porque Josh McDaniels ha fracasado profundamente en esta temporada de los Raiders y en la anterior con los Broncos de Denver, que ya le mencionaba yo. Entonces, amigos, tampoco hay garantía de que esto vaya a funcionar bien. O sea, honestamente, yo no veo bien las cosas para los Raiders. Entonces, ¿a quién le puede interesar Derek Carr? Miren, en una NFL, en una NFL de corebacks, en la que siempre faltan corebacks, siempre habrá algún equipo interesado. Yo hoy pienso Derek Carr en Tennessee. Sobre Ryan Tannehill, la neta, yo le doy a Derek Carr la oportunidad sobre Ryan Tannehill. Aunque, obviamente, Tannehill es hoy el prospector de Titans. Pero lo pongo de ejemplo porque es uno de varios equipos donde yo creo que podría probarse. Y como Tennessee, habrá otros más. A ver, Jets. Este, tejanos de Houston, donde su hermano David Carr jugó y fracasó. Este, Colts de Indianapolis. A ver, amigos, sí hay equipos donde Derek Carr claramente sería una mejor alternativa a lo que tienen hoy. O sea, mercado para Derek Carr va a existir. Yo no dudo que tenga una oportunidad y de alguna forma interesante. Interesante. Ahora, ¿qué van a hacer los Raiders? Le repito, por más de que Jared Steedan medio pinte estos dos juegos, no puede ser el proyecto del año entrante. Tiene que llegar o un novato reclutado en el draft o una contratación de agencia libre. Mire, los Raiders, obviamente, cuando adquirieron a Devante Adams, pagaron primera y segunda de draft, pero del draft 2022. El año entrante, los Raiders tienen primera, segunda, tercera y cuarta selecciones de draft. Donde ya hay selecciones comprometidas, es en la quinta, la sexta, la séptima, donde no parecen tener mucho. Pero, amigos, los Raiders van a tener un draft de primera a cuarta selecciones de draft. Y viene un draft de cuatro o cinco corebacks. Alguno le va a tocar a los Raiders. Unos Raiders que, por cierto, al día de hoy tienen la novena selección global de la primera ronda. Oiga, es muy buena posición para reclutar mínimo al tercer mejor coreback. Si en el draft próximo, CJ Stroud de Ohio State y este muchacho Young de Alabama son los dos mejores prospectos, bueno, pues el tercer prospecto que hasta el momento todo indica va a ser Levi Wallace de Kentucky, va a estar al alcance de Raiders. Por eso le decía, si Charles Steadan pinta, que vamos a ver, no lo descarto, pero tampoco pienso muy positivo en ello. Bueno, aún así los Raiders tienen que buscar algo más. Sea un novato como el que estamos especulando, o sea un veterano de agencia libre, este tipo más orientado al coreback suplente y no tanto a pelear la titularidad. Pero amigos, los Raiders tienen también que reconocer que ha sido un fracaso en los últimos años en contratación de draft. Los Raiders han fracasado increíblemente en los últimos años y no pueden tener un año de draft el abril próximo con los mismos fracasos. Les recuerdo, bueno, este año no tuvieron, insisto, ni primera ni segunda. Del draft de este año, los únicos que están en el equipo son Dylan Parham, el guard de tercera ronda que reclutaron de Memphis y que está de titular, y el tackle Thire Mumford de Ohio State, que fue la séptima de draft y que está también jugando como titular de rotación del lado derecho. Solo dos de este año. Del año pasado, la primera selección, Alex Leatherwood, ya está fuera de los Raiders. El safety Trevor Mooring, pues pelea ahí un poquito como titular de rotación, no es nada espectacular. Divine Diablo, que anda por ahí, tampoco pasa nada. El draft del año pasado dejó poco, casi nada a los Raiders. Y ya no digan el draft de hace tres años, donde Henry Rocks está en la cárcel, Damon Arnett lo cortaron, Lynn Bowden ya lo cortaron, Brian Edwards lo cortaron. Son drafts que no han servido para nada. Bueno, de ese draft del 20 sigue a Mick Robertson, el corner, ese sí sigue. Pero amigos, los Raiders han sido profundamente incapaces en los drafts y eso no puede seguir y es en parte consecuencia de lo que estamos viviendo hoy. Queridos amigos, un fracaso rotundo de los Raiders este año, tristemente. Y yo solo pregunto, ¿qué onda con Josh McDaniels? Termino con esto. ¿Quién juzga a Josh McDaniels? Ha sido profundamente incapaz. ¿Qué grado de responsabilidad tiene en este fracaso? ¿Es Derek Carr de veras el inservible? ¿O es el sistema? ¿O es el coach? Amigos, me da pena por los Raiders, es una grandísima afición. Raiders Nation, les mando respeto, admiración y cariño, pero este es un fracaso inevitable. Gracias y que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana.